Si está muy difícil, está muy difícil este trabajo, yo como youtuber puedo irme a cualquier parte del mundo a mostrarles que hay y yo solo les muestro como un reportero independiente y cuando vengo a estos lugares digo si, si voy preparado, voy a reportar a ver que onda pero ya que llegas, fuertísimo, olor a descomposición, llantos, gente trabajando, gente buscando a sus familiares Mi México Toda esta destrucción que estamos viendo en los noticieros es en la zona hotelera pero las personas que aquí viven, los seres humanos, las colonias en los que viven, como están los vecindarios a donde los turistas no llegan, vamos a ver ¿Por qué estoy grabando este video? Miren, estuve viendo en las noticias Televisa y Tele Azteca que solo mandan algún tipo a la zona hotelera graba, hay algunas tomas de la reconstrucción, las calles ya están limpias algunas tomas de la Sedena limpiando y que te dicen, ya todo está bajo control ya hay trabajos de limpieza y nadie, nadie se viene aquí a las calles donde los verdaderos acapulqueños están viviendo los acapulqueños no viven en los hoteles, ellos viven aquí y les quiero mostrar las colonias, como quedaron si nadie lo va a mostrar, se los muestro yo como dice el dicho, quieres algo bien hecho, lo tienes que hacer tú mismo la queja más común que me han dado los acapulqueños desde que llegué aquí es que los noticieros, Televisa y Tele Azteca la misma basura de siempre, están ocultando el conteo de muertos cada persona con la que he hablado aquí me dice yo vi mínimo 50 cadáveres en diferentes puntos de la ciudad y si tú vas a las noticias te dicen, ahí son 20 muertos señores, señores, por favor nada más quiero informar y quiero que sepan que aquí en Acapulco, de lo que están diciendo en las noticias es mentira en la costera, en la zona costera, en el día 2 del evento en Acapulco fueron encontrados cerca de 47 cadáveres flotando en plena costera entonces están ocultando el conteo de cadáveres así es por favor, reporten bien, por favor y cómo está Acapulco, qué tal se le están pasando a los acapulqueños pues no le creas a ningún noticiero que te dice que los labores de limpieza ya están al 90% chécale, te muestro ¿Por qué las televisoras no están mostrando esto? ¿Por qué? Sí, cuesta llegar hasta acá está lejos, las carreteras están cerradas tienes que caminar bastante cuesta llegar pero, si vienes a reportar, tienes que venir ¿Por qué no muestran la calle típica de Acapulco? Esta es la calle típica en la ciudad de Acapulco ahorita ¿Por qué las televisoras no lo están mostrando? ¿Será porque quieren, no sé, a lo mejor empujar la narrativa que ya todo está bien para acortarle la ayuda a la población local? Ya en el Firulais quiere andar en el piso, miren vean toda la... esta es agua podrida, de caño huele muy feo un 80% de la ciudad está así ya tengo horas aquí navegando todas están así con lodo, con destrucción, con tierra con metros de tierra con drenaje afuera, con agua podrida con muebles que las personas sacaron que se les arruinaron que ya no sirven personas buscando despensas, agua algo que comer Con pilas y pilas de basura y escombro los residentes no pueden sacar sus vehículos no puede circular por estas calles incluso en moto es difícil solo caminando es difícil esto es el principal riesgo para la población adultos mayores y niños esto es lo que más surge recolección de basura ¿se pusieron las pilas para hacerlo la Guardia Nacional? claro que sí ¿en dónde? en la zona hotelera y aquí en la zona hotelera ¿ya les dijeron cuándo les levantan esto? no les dan fecha escuchamos los reportes que le quiere retirar el apoyo a la ciudad de Acapulco y a los acapulquenses que porque ya están más o menos bien la verdad es que no miren quieren culpar a los pocos que están haciendo saqueos claro los saqueos son malos es pésima actitud andar de rapiña pero no son todas las personas ¿cómo vas a dejar sin apoyo a todas estas personas? vean de qué forma tan civilizada están haciendo la fila esta es una fila de kilómetros de largo esperando recibir su ayuda es muy injusto que por unos pocos que andaban saqueando paguen todos entonces autoridades gobierno competente a quien corresponda Acapulco y los acapulqueños necesitan muchísima ayuda esta no puede acabar por unos cuantos que hicieron saqueos van a ser décadas de reconstrucción y reparación y trabajo y apoyo para estas personas no podemos dejarlos por unos cuantos por favor es mi petición es mi llamado si puedo usar mi plataforma de alguna forma positiva que por favor esta sea mi humilde petición los acapulqueños no se pueden dejar a la deriva así como están no tienen víveres infraestructura o fuentes de empleo están muy mal necesitan mucha ayuda aquí este Oxxo fue saqueado por la misma población local asumo ahora pregunta difícil muy difícil vamos a hablar de hombre a hombre de adulto a adulto mexicano a mexicano no hay un solo Oxxo 7-Eleven Walmart ahorrará en toda la ciudad que no haya sido saqueado aquí la pregunta sensible cargada pesada difícil algunos funcionarios dijeron algunos no voy a decir nombres porque no me estoy tratando de pelear con alguien pero algunas autoridades dijeron que los que saquearon todas estas tiendas fueron los mismos pobladores y que por esa actitud de saqueo de rapiña que no merecían ayuda antes de decirte estás de acuerdo en ese acuerdo no cobardemente les hago la pregunta ya no mi opinión por supuesto que merecen ayuda está mal saquear por supuesto que sí pero que los vas a dejar que mueran de infección en sus casas de deshidratación nuevamente que vuelva a quedar bien claro es erróneo sacar tiendas claro es incorrecto tomarte lo que no es tuyo nadie debe tomarse lo que no le pertenece no estoy apoyando los saqueos me opongo rotundamente a los saqueos pero no podemos negarle ayuda a estas personas solo por unos cuantos que saquearon esta es otra de esas tiendas de autoservicio que fueron saqueadas las ventanas rotas aquí vemos los productos lácteos congelados descomponiéndose porque no hay electricidad hasta aquí les muestro hasta aquí no necesito allanar esta propiedad privada estoy haciendo una investigación esto es con fines educativos hasta aquí les muestro se le está dando ayuda a Acapulco sí claro que sí se les ha dado ayuda sí ha sido suficiente esa ayuda ahí ya no eso es lo que por favor quiero dar a entender en este video no estoy siendo malagradecido ingrato no han hecho nada no estas personas aún necesitan mucha ayuda la tasa de m*** no la han reportado bien y las labores de limpieza aún no van pero si ni a una cuarta parte yo ya lo vi yo ya vine a mí los noticieros no me pueden negar lo que mis ojos ya vieron aquí los hermanos acapulqueños sí van a necesitar un montón de ayuda no están pidiendo caridad ni dinero sin trabajar nada gratis denme una indemnización para que nunca vuelva a trabajar no no están diciendo ay yo quiero cobrar sin trabajar para nada simplemente estas calles están inhabitables no puedes tener a tu familia y a tus niños durmiendo a 20 metros de aquí las labores de limpieza de escombro comenzaron casi de inmediato pero me llega el reporte que solo están limpiando las calles y colonias de los ricos y de los hoteles y que la de los pobres las están dejando al último o que ni siquiera las han tocado sí se le está dando prioridad a esta la avenida principal de la zona hotelera y fue aquí donde los noticieros vinieron a grabar y el reportero de la típica televisora se paró aquí enfrente y dijo ya todo está en avance está casi terminado la ciudad está casi al 90% limpia aquí sí pero la ciudad no algunos lugares no están ni al 10% vemos aquí a múltiples trabajadores y voluntarios y esto es por dos cosas no les interesa el pobre y también al traer de nuevo al turismo lo más rápido posible benefician a la población que en su mayoría viven del turismo o sea ¿cuál de las dos? no les interesa el pobre o quieren reactivar el turismo escoge una la que te guste ya saben yo no promuevo ninguna propaganda ni ideología solo les muestro y ustedes deciden toda esta limpieza y reinstalación de las personas viene de tres empresas la CFE los que se la están rifando bonito Telmex y la Sedena antes de aplaudirle a cualquier idiota en redes recuerden a estas tres los chicos de la Comisión Federal de Electricidad están reinstalando todas las líneas eléctricas para que las personas puedan tener electricidad luz para ver y para que puedan estar incomunicados y tengan su línea telefónica cargar sus teléfonos ayudarles a sus familiares Telmex y la Sedena antes de dejar un comentario a cualquier idiota de ahí te admiro mucho recuerden a estos tres incluyéndome a mí yo también soy otro idiota en redes miren aquí están los chicos estos son los buenos y también vamos a ver más consecuencias de estos desastres naturales no solo la destrucción física a la ciudad sino la división si los desastres naturales ahorita están causando división política e ideológica que es tan destructiva como la destrucción misma está dividiendo familias ¿cómo? vamos a ver a la ciudad y a la ciudad